¿Qué es la vacuna segura? ¿Qué la avalan? No lo puede saber nadie porque no la han podido probar. A ver, no es que sea yo negacionista ni esté en contra de la vacuna. Yo he leído cosas a favor, he leído cosas en contra. Yo tengo todas las vacunas, estoy vacunado y creo que... Bueno, estoy a gusto con la del tétanos, por ejemplo. Me decían que o te pones una inyección cada vez que te pinchas con hierro oxidado o un rosal o te pones una vacuna. Pues me pongo una vacuna. Lógico, práctico. Ahora, bien, todo el mundo sabemos que una vacuna... A ver, todo el mundo, la gente de la calle, hemos leído, tarda años en experimentarse, en probarse, en patentarse, en ver que es apta para ponerla en... Y con efectos secundarios que todas tienen. O todos los medicamentos. O sea, tú lee el prospecto del ibuprofeno y si lo lees igual no te tomas un ibuprofeno tan alegremente. Pero bueno, la gente no leemos... O no leen los prospectos y se toma medicamentos porque me duele la cabeza, me tomo un... Si supieras los efectos secundarios que puede tener, pues igual no te lo tomabas. Que sí, que la vacuna esta se han dado muchos casos, efectos... Bueno, no es que se han dado muchos casos, se han dado casos y... Se han dado mucho bombo y mucho eco-mediático a los casos. Que sí, que han muerto seis personas entre 20.000. Pues oye, igual es un 0,0 no sé qué por ciento de la gente que muere por mielitis, ¿no? O que desarrolla una enfermedad o un síntoma adverso. Entre 47 millones van a ser más y entre 1.700 millones van a ser más muertos. Claro, la gente... La gente estamos todo... Bueno, todo el mundo... No puedo generalizar. A ver, no todo el mundo está a favor de la vacuna. Pero todo el mundo estamos a favor... Queremos salir de la situación pandémica en la que estamos. O sea, si a ti te dicen te vas a tener que quedar aislado, no podrás tener contacto social, no te vas a poder relacionar, no vas a poder ir al bar a hablar con los amigos porque es posible que en el bar alguien haya entrado y haya tomarse el café y haya dejado el virus y tú te lo cojas. Y si te pones una vacuna, pues igual dentro de un año, porque para 2021 no, de hecho ya nos hablan todo el mundo que tendremos que usar mascarilla y mantener los metros de distancia de seguridad en 2021 también, porque cuando vacúren todavía hasta pasado del verano la mitad de la población se estima, suponiendo que todo vaya bien, suponiendo que no se complique, suponiendo que no sigamos teniendo un presidente inepto, incompetente y un vicepresidente idem y que no cierran fronteras, como cerraron 20 países, prácticamente todos de la Unión Europea, y pues permita que vengan gente alegremente de Inglaterra, como permitió la primera oleada. O sea, la primera oleada entró porque no confinaron Valencia, la segunda pues porque no cerraron fronteras con Inglaterra, que sí, solo para los estos, pero si eres español, vives en Inglaterra, como la PCR, pero puedes tener el virus, porque la PCR dicen que no sirve, que puedes tener el virus. O sea, puedes traer la cepa y de hecho ya la cepa está en Madrid. Bueno, la gente se va a poner la vacuna para intentar tener una vida normal. O sea, nos la vamos a poner, nos vamos a vacunar, pues porque te dicen, joder, pues si te la pones, igual puedes vivir. Entonces dices, joder, igual puedo vivir. Y en vez de estar encerrado, pues me la pondré. Y si me muero, pues me moriré. Es lo que opina el 99% de la gente. Que bueno, hay antivacunas y hay gente que tiene miedo. Y a ver, el tener miedo de desconfianza es que los propios médicos, hoy he leído un artículo de estos días, de estas páginas, en la Darknet, no, a eso no tengo acceso, pero bueno, de estas que circulan, que he leído que ni los propios creadores de la vacuna se la pondrían. No sé si es verdad o si es mentira, yo he leído esto. ¿Por qué se la va a poner la gente? Pues porque es la única. Si te dieran más opciones o alternativas a elegir, pues te tomas una aspirina o te tomas no sé qué, entonces si tienes dos remedios para una cosa, optas por el que puedes. Cuando no tienes más que uno, pues la gente, pues ¿qué vamos a hacer? O no tomarlo o optar por lo único que hay. A ver, lo de la vacuna, nadie sabe lo que va a pasar con ella a largo plazo porque no se ha estudiado. Si una vacuna tarda entre 5 y 10 años en probarse y esta se ha hecho en 5 meses, es lógico, de hecho, nos van a hacer a todos una ficha de seguimiento. ¿Por qué van a hacer una ficha de seguimiento? Porque quieren probar en la población humana a la que van a vacunar los efectos que va a tener esa vacuna a largo plazo. Que sí, que han hecho 4 ensayos en 20.000 personas con humanos. Pero ¿cuándo los han hecho? Es que la gente no piensa. ¿Cuándo los han hecho? Hace dos meses. ¿Cómo vas a ver los efectos secundarios que puede tener algo a largo plazo si no ha pasado el largo plazo? Si han pasado dos meses, ¿quién nos dice a nosotros que dentro de 6 meses se encuentra un efecto adverso y, no sé, ¿os acordáis del Planeta Los Imios 2 o 3? No me acuerdo cuál es. Crea uno, un científico, algo milagroso, no sé si es para el Alzheimer o contra la obesidad. No me acuerdo de la película porque la vi hace años. Y luego descubre que después de ponérsela a todo el mundo y pasar todo el mundo los controles estos, que eso crea efectos secundarios y acaba con la raza humana. Hombre, espero yo que la vacuna esta o las vacunas no creen efectos secundarios que acaben con la raza humana. ¿Que por qué nos vamos a vacunar? Pues porque no hay otra opción. A ver, nos vamos a vacunar porque no hay otra opción. Los negacionistas no se vacunarán y la gente que se vacune se vacuna. No porque nadie se crea ni se fíe. No creo que ningún médico ni científico se fíe de algo que no sabemos los efectos secundarios que va a tener o que pudiera tener a largo plazo. De hecho, se llaman a largo plazo porque dentro de uno, dos o tres años comprobaremos los efectos que ha tenido esto que nos inyecten. Pero como no han pasado todavía dos o tres años desde que nos vacunen, pues no lo podemos saber. Esperemos que cuando lo sepamos no sea demasiado tarde. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Gracias.